jajajaja jajaja habla como un feo curioso, me voy a perder el fúfalo o le tiro a lo, tiro a lo ahora tiro a lo aquí, y lo pasamos bien antes de morir jajajajaja jajajaja ya, listo jajajajaja jajajaja jaja jajajaja jajajaja Dale, vayan ustedes. Ah, lo piqué, pero lo voy a arrollar un poco. Sí, pitéense el árbol. Buena, buena. Ven a levantarme. Aquí hay un botiquín para José. Aprovechando que está botadito. No. Buena la construcción. Como arquitecto, buen chuche. José, José, José. No tengo vida. Ahí lo veo. ¿Tú vas a matar? Por puto. Por puto te pasó. Voy a hablar, y ese me quería huevear. Que no lo había enganchado.